El volumen de un cubo de arista A es A cubo. Si se duplica la medida de la arista del cubo, ¿cuál es la diferencia entre el volumen del nuevo cubo y el volumen original? Ok, dice, el volumen de un cubo de arista A es A cubo. Entonces, dibujemos un cubo con arista A. Y tenemos entonces un volumen que es la multiplicación de las tres aristas, o de las tres dimensiones, A cubo. Dice, se duplica la medida de la arista del cubo. Entonces, ya no es A la arista del cubo, sino que es 2A. Y evidentemente, como es un cubo, todas las aristas se agrandan. Ahora, el volumen nuevo será con la misma fórmula que en el comienzo, la multiplicación de las tres dimensiones, o sea, 2A por 2A por 2A o 2A al cubo. Y eso nos da 8A cubo. Pero lo que nos preguntan es la diferencia entre el nuevo y el original, o sea, 8A cubo menos A cubo. Y eso es 7A cubo. Y eso es 7A cubo. Y eso es 8A cubo. Y eso es 7A cubo. Y esto es 8A cubo.